¿Qué es la Tierra del Café? ¿Qué es la Tierra del Café? ¿Qué es la Tierra del Café? Pues vamos a hacer Zumba con un recurso del Departamento de Recreación y Deporte. Yo espero que lo disfruten mucho, ¿verdad? Esto se hace con mucho cariño para todos ustedes y que tengan un excelente día.